Bienvenidos una vez más a la serie de videotutoriales Evitronics. En esta ocasión les traigo indicar este celular Android A1000. Este celular tiene excelentes prestaciones referente a los originales o más comerciales como los Samsung, los Alcatel, los Nokia, los iPhone o el más parecido, el Samsung Galaxy. Reconocido como A1000 GPS. Tiene doble SIM card simultánea. Tiene los dos IMEI. Esta es la forma física. Tiene un soporte para colocar la cámara. Y para poder ver televisión, tiene en otros lados la antena para televisión. Botón de encendido. Botones de sonido. Botón de cámara. Y la entrada a USB, micrófono y auriculares. Hay unos modos especiales que mucha gente pregunta por internet que estos celulares se desconfiguran muy fácilmente. Es verdad. Se debe, por ejemplo, hay veces que se los flashea y el Touch queda completamente desactivado. El sistema Bluetooth no funciona. Hay que reconocer que este tipo de celulares tienen todo lo que cualquier otro celular de gama alta o de marca tiene. En muchos mercados es conocido como celular A1000 y tiene Android 2.36, pero internamente es 2.21. Es mentira que tenga eso. Tiene una resolución de 12 megapíxeles, pero en la vida real debe ser más o menos unos 2 o 3 megapíxeles. Este sistema tiene un sistema Bluetooth de conexión que es compatible con otros equipos de esta misma índole. Igualmente los celulares con sistema operativo Android tienen muchos problemas debido a que algunas versiones, por ejemplo, Bluetooth de este o de algunos celulares Android inferiores a la 2.21, en versión, no tienen OBEX, OBEX, perdón, OBEX, FTP. Por tanto, no se pueden comunicar con portátiles, solamente con algunos equipos que sí tengan las mismas características. Para entrar en modo de ingeniería de este celular presionamos Power y presionamos Bajar Volumen. Entonces presionamos los dos juntos. Las baterías son de 4.2 a 1500 mAh. Duran bastante, son muy buenas, son delgadas. El celular en señal es excelente, muy bueno. El GPS funciona muy bien. La cámara tiene buena resolución. Tiene algunos problemas, a veces, del sonido que comienza a ser ruidoso, pero cuando se los pasan los archivos al computador se escuchan claramente. Aquí podemos ver el sistema del celular. Este es el modo de ingeniería que tiene él. Y nosotros podemos navegar con las flechas de mando, o las de volumen más, volumen menos. Y con esto podemos navegar. Aquí podemos testear, por ejemplo, donde dice Item Test. Para seleccionar presionamos el botón de la cámara. En Item Test, aquí están todo lo que refiere al celular. LCD, Touch Panel, Memory Card, Sync Card, Vibrador, LED. Se puede testear todos los parámetros del celular. Aclaro que este tipo de celulares no hay que desconfigurarle nada. Pero es bueno tener un respaldo del error por si acaso algo salga mal en algún eventual flasheo. Prendemos nuestro móvil. Les voy a indicar todas las características para que cuando vayan a comprar uno, sepan realmente qué tipo de equipos son. Este celular tiene una memoria, en la parte posterior, aquí, de 8 GB. Eso le permite a este móvil tener una buena capacidad de memoria. Tiene expandible hasta 32 GB. Supuestamente el fabricante dice que es de 256 GB, pero es mentira. Este equipo no trabaja ni 256 GB ni 512 GB. Son más o menos 220 MB lo que él tiene internamente. Tiene dos LED que funcionan como flash en el caso de tomar fotografías. Ahí está cargando. Aquí tengo unos aplicativos de este móvil. Voy a colocar, aquí dice, por ejemplo, está el Advanced Killer, que le permite quitar cualquier aplicativo que se esté arrancando con el celular y que realmente no lo necesitemos. Recordemos que él también tiene un acelerómetro. Entonces, hay que se cierren los aplicativos. Queda bastante sensible al tacto. Hay momentos que, como todo Android, se bloquea un poco, pero es cuestión por la memoria. Entramos al menú. Aquí tenemos una infinidad de aplicaciones que usted puede descargar del Google Play o del Market y las puede instalar en este tipo de celulares. Vamos a mirar el ajuste. Vamos a mirar el teléfono, las características. Ahí nos podemos dar cuenta. La batería está a consumo bajo. Tiene una versión de Android 2.36. Estos celulares, pues, obviamente vienen libres desde fábrica. ¿Qué tanto tiene este celular? Este celular tiene conexiones Wi-Fi, conexiones Bluetooth, pero, aclaro, el sistema Bluetooth es compatible con los mismos equipos o con software que estén instalados que tenga las mismas características del Bluetooth de nuestro celular. Aquí podemos mirar Wi-Fi, ajustes Wi-Fi y podemos mirar las señales que se encuentran conectadas en este momento. Este celular no es 3G, es modo EDGE, recibe GCM, GPRS y EDGE. Trabaja en bandas de 850, 900 MHz, 1800 y 1900 MHz Square Band. El tamaño es bastante grandecito, tiene 12.5, 12.25 de largo, por 6.78 centímetros y 1 centímetro de ancho. Listo, lo inclinamos nuevamente para que... Ahí están las redes que yo he tenido conectadas en este celular. También puedo verificar Wi-Fi. Perdón, Bluetooth. Ahí está, ajuste Bluetooth. Y... Este equipo tiene un aplicativo en este momento, que es el File Transfer, que le permite transferir desde el celular al computador o desde el celular a cualquier celular. La diferencia es que este, como les digo, no tiene ciertos aplicativos, por eso a veces es difícil conectarlo desde el computador o enviar archivos desde el computador hasta el celular. La transferencia de archivos, por lo común, la hago vía cable, porque es mejor, es más estable. Aquí tengo los celulares que se han activado, gracias a Bluetooth. Apagamos nuestro Bluetooth. Salimos del modo de configuración. Tengo ajuste de llamadas, efecto de audio, perfiles de audio, pantalla. Podemos aumentarle más luminosidad para que podamos ver mejor nuestro aplicativo. Aquí tengo aplicaciones, lo que tiene, cuenta de sincronización, privacidad, almacenamiento. En este momento tiene una memoria de 8 GB. Podemos ver, 7.28 GB, espacio total. Ahí puedo desactivar la SD. Espacio disponible, 84 Mbps, pero eso es interno, de la memoria interna del celular. O sea, accesibilidad, entrada de teclado, programación en sentido apagado. En fin, son muchas las cosas que se le puede hacer. Tiene el barcode para detectar códigos de barras, leerlos, o bajar aplicaciones de internet. Tiene la cámara. Ahí podemos ver la camarita del móvil. Graba video perfectamente. Le puedo activar el flash. Y puedo tomar una fotografía. Sí, puedo tomar. Voy a indicar una fotografía. De igual manera, solamente cambio aquí y puedo tener una grabación. Ahí está grabando. Y ahora vamos a reproducir lo que acabamos de grabar. Tiene un sistema Touch que le permite tener, o sea, con los dedos, abrir la imagen, cerrar la imagen. Por ejemplo, aquí la que acabo de tomar ahora. Entonces, hasta ahí ya la miré. Una segunda fotografía. Aquí está. Vamos por la etapa de televisión. Buscamos la televisión que está al final. Aquí tiene televisión análoga. O puede tener televisión IP a través de internet. Estoy en una habitación y coge un poquito de lluvios. También tiene FM. Por ejemplo, vamos a conectarle manos libres. Aquí tengo manos libres. Vamos y buscamos la parte de FM. Ahí está sonando. Ahí se lo escucha un poco mejor. También tiene para reproducir música, la que está en la memoria. Vamos al reproductor de música. Él tiene dos, uno que se llama 3D Music. Ahí podemos cargar cualquier canción que esté en la memoria. O verificar la lista y reproducir todo lo que nosotros tenemos. También tiene lo que es el Google Maps. Tiene como es GPS, satelital, no requiere de internet para su conexión. Tiene el Google Maps y el Android que son autorouteables. Tiene los mapas actualizados de Colombia. Me está preguntando que se desea activar el GPS. En este momento no quiero. Con este programa puedo rutear por donde yo quiero ir. En el caso de tener carro, él me ubica satelitalmente. Dice condición GPS cerrada. Nos vamos por otro aplicativo que también maneja GPS que se llama el N-Android. Y tiene obviamente el sistema GPS. Advertirme si el GPS está apagado. Lo voy a encender para que lo miremos. En este momento dice sin GPS porque se encuentra testeando. Lo activamos. Regresamos el sistema. Dice esperando una señal. El último testeo que se hizo con este aplicativo Detecto Bogotá. Puede ver archivos de Word, Excel, PowerPoint, lo que usted quiera con este tipo de celulares. Tiene Facebook. Aquí lo podemos ver. Dice sin conexión porque no tengo internet en el momento. Vamos a hacer Tiene Gmail. Le puede instalar Skype, Messenger. Este celular ya está rooteado. Ya le puede instalar cualquier aplicación con el permiso del root. Ya está desbloqueado. Tiene GodApps. Tiene YouTube. Puede descargar videos directamente de YouTube. No solamente verlos, sino que tiene un aplicativo instalado. Puede ver televisión vía internet. Tiene el astro, el Woody. Lo de sincar. Lo de la doble sincar. Vamos a ver. Aquí tengo, vamos a hacer una llamada de prueba. Línea 1, línea 2. Vamos a hacer una llamada asterisco 611 mediante la línea 1. Damos altavoz. Teclado. Vamos a hacer la llamada por la línea 2. Ahí dice sin 2 en uso. Presionamos altavoz. Aquí está. Archivos recientes. Archivos destacados. Lo que yo he abierto. Por ejemplo, manual de la 5000. De un celular un poco inferior a este. Este tiene doble cámara. Cámara frontal y cámara trasera. Aquí está el archivo de un PDF. Dice A5000. No puede aumentar. Hacer más zoom. Ahí se alcanza a leer. Esto ha sido todo por hoy. Un video tutorial donde indicamos la verdadera realidad de este tipo de celulares. Para que la gente cuando los compre se dé cuenta de lo que realmente es este equipo. y si usted quiere saber exactamente qué trae les recomiendo un aplicativo que se llama Elixir. El Elixir le permite mirar qué características tiene este celular internamente. Esto ha sido todo por hoy. Video tutoriales Editronics. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!